Es verdad, no se le hacía pasado lo mejor. Nos arrancamos con la música para empezar a bailar la música carnavalera. ¡Aquí se! Para todas las chicas guapas presentes, como deben ser, hay un mes con las manos arriba, todos ustedes, con mucho cariño, al tema de los reyes de la noche. ¡Aquí se! Yo tenía mi vida llena, había dicha en cualquier rincón, siempre estaba mi alma abierta, por si ella seguía mal. Yo tenía mis manos llenas, y vacías me las dejó, que la busquen por donde sea, y me doy lo que se ha llevado. ¡Detenerla ya! Que me ha robado el sueño de mis ojos, que me ha dejado noches que no acabar, que se ha llevado de mi vida todo, por no dejarlo me ha dejado nada. ¡Viene más para que lo bailen! ¡Y con Maragosa! ¡Con Maragosa! ¡Detenerla ya! ¡Es una ladrona! ¡Detenerla ya! ¡Detenerla ya! ¡Es una ladrona! ¡Detenerla ya! ¡Y le seguimos! ¡Le seguimos con los envíos de Vida San Luis Carnavalero! ¡Para él, para toda la raza! ¡Para toda la raza, mi gente! ¡Para los clubes de paz! ¡Ahí andan las viejas! ¡Vamos, tuya! ¡Para toda la chiquilla linda! ¡Hermosa! ¡Qué linda eres! ¡Que hasta el mismo cielo estremece! ¡Que al pasar el prado reverdece! ¡En el jardín! ¡Qué linda eres! ¡Con tu risa alegre y clara! ¡Como el agua de la cascada! ¡Qué dulce amor! ¡Qué linda eres! ¡Que la luna y vida tiene de tu cuerpo y tu piel! ¡Qué linda eres! ¡Tan hermosa como una estrella! ¡Qué linda mujer! ¡Báilelo, báilelo, báilelo, báilelo! ¡Y no la suerte que se la quita! ¡Ándale! ¡Y vámonos bailando y gozando! ¡Saludos para los copos de la chilanga! ¡Y ahí nos vamos! ¡Ahí nos vamos carnavaleando parintito! ¡Hasta el perintito hueco! ¡Sí, no digas! ¡Allá para toda la raza Carrabalera! ¡Gózalo! ¡Gózala, gozala bonito, buen pariente! ¡Para toda la raza del Distrito Federal! ¡Vámonos bailando! ¡Ándale! ¡Qué ciudad de México! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Les seguimos bailando! Olvida las princesas, nena linda Ven y baila el ritmo de mi banda Olvida las princesas, nena linda Ven y baila el ritmo de mi banda ¡Y cómo bailan, cómo bailan las viejas escandalosas! ¡Para las chicas, feliz, feliz, presente! ¡Eso! ¡Ale vamos, ale vamos! ¡Gózalo, gózalo! ¡Eh chilico! ¡Eh chilico! ¡Eh chilico! ¡Eh chilico la chica, hombre! Pa' la bola de borrachos que me levanten la cerveza y con su...